Un besito. Está también el personaje que te apaitaste hasta las manos. Qué clase cañón es eso. La verdad es que se perdió y se la flota es el... No, Ay, Carlos, por favor. Es increíble. ¿Sabes qué? ¿Depiladita o despiladita? No, me estoy preparando. Espera, ¿qué te estás preparando? Espera, espera, espera. Es que no, se me cae. No me hagas. No, déjame decirte una cosa. Lo que pasa con el acento neutro, lo mío en Univision ya está allá. Sí. Bingo. Ah, yo pensé que era para otro lugar, pero no te digo. ¿Estás haciendo la entrevista? Sí. ¿Ahora? No, ahora no. Ah, pero no está bien. Atiéndeme. Es que te lo presento. Ay, qué lindo. Oye, le dije, por favor. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Cajeado un besito. Creo que cayó un besito. Cajeado un besito. Espero que mi hijo no esté viendo eso. Luis, Luis. Me pinchaste con los cañones. Cuando quieras me puedes disparar. Oye, ¿qué? ¿Qué es eso, Juliana? ¿Qué pasa? Que me mames. Respeto. Bueno, venía, venía, perdóname que interrumpa, porque me he tomado, sí. Por cierto, que es un IDR y Batista, yo me la he robado. Bueno, déjame decirte, te instituí un premio. ¿Un premio? Sí. Y se me tomé la libertad. Ay, muchas gracias. Eso sí, eso me emociona mucho. Claro, yo siempre detrás de ti. Muchas gracias. Y sin embargo, tú detrás de ella. Mira, hice los Oscarlos. Mira, como puedes ver, ¿qué te parece esta tuya? Es lo mismo del Oscar, pero con la cara tuya. Ay, qué lindo. La gran diferencia... La gran diferencia es que los Oscarlos son calvos y, bueno, este es casi calvo. No, usted me está insinuando que me estoy quedando calvo. No, está insinuando que me estás quedando. Qué modesto eres. Te vas a tener que implantar igual que este muchacho, que tiene el centro neutro. No, yo no voy a implantar nada. Sí. No, bienvenida. La capicia es bienvenida, sea. ¿Qué te parece? Sí. Y la empodería... Mire, estoy muy emocionado, pero realmente yo no tengo nada que ver con el cine. Ay, por favor, Carlos. Hoy más que nunca tiene que ver con el cine. Si tu vida es una película. Se puede saber... La escena de hoy, ¿por qué? Mira, Carlos, déjame decirte. Tú hasta hace un mes estabas en La Habana entrevistando al Tosco. Y hoy estás aquí entrevistándole a Enrique. Ya, claro. Este es una película. Sí, este es una película. Además, con tu fan club, es lo que se está usando, el fan club. El fan club. Vitico tiene un fan club. ¿Vitico tiene un fan club? Sí, cómo no. ¿Cómo te puedo ganar eso? Funciona maravillosamente. Ah, Vitico, no sabía eso. Por la mañana a Ron te le manda un e-mail y dice, como te admiro, como te quiero. Increíble. Y entonces le dicen, ok, haz un fan club para yo admirarte. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Ya. Y no le falto el respeto a Vitico, el respeto a su carrera. Todas las carreras que ha dado para poder vender 10 discos que ha hecho. Está bien, pero mire. Del mismo tío. Yo necesito que usted respeta a Vitico. Sí, yo lo respeto. Porque Vitico es muy amigo mío y es un excelente cantante, ya lo dije hace día ya, ok. Y además, mire, yo soy un tipo muy modesto. A mí no me gusta esto de estatuas, ni que me den títulos nobiliarios, ni nada de eso. A mí no. ¿Qué voy a hacer yo con un culo de maravillos? Bueno, está bien. Entonces, Luis Enrique, te voy a preparar un fan club. ¿Ah, él no? Sí, claro. A él no le hace falta, él lo tiene. No, pero yo necesito... Carlos, déjame decirte una cosa. A mí a mí. A este programa le queda poco porque estás muy mal, se te veía grisecito. Yo tengo que asegurar mi vida, mi futuro, así que... ¿Por qué no le haces mejor un...? Cuidado cuando te tiras que tú sabes que yo tengo la medicina tuya. Usted no es mi representante exclusiva. Sí. ¿Cómo usted le va a proponer a Luis Enrique un club de fan de eso? Te estoy diciendo, y vas muy atrastado, caral, hay un delay y hay un delay, yo voy por el texto anterior. A ver, sí. Dile al negro que se ponga para esto. Atiéndame. Ay, ay, me atiéndame. Ay, Carlos, se me trabó el tacón de verdad. Dígalo. Ay, Dios mío. Dígalo. Mira, quédate, bueno. Mira, quédate. Mira, quédate. Mira, quédate. Quédate.